Gracias por acompañarnos, aquí inicia Simavision Noticias, la visión de la verdad. Este informativo busca darles a conocer la mejor información de lo que acontece en la comunidad y las notas de interés de la localidad. En esta emisión veremos las respuestas de algunas inquietudes que han manifestado nuestros televidentes y además tenemos invitaciones muy importantes. Para iniciar, conozcamos los titulares de la información más importante de esta semana. Rector encargado habló sobre situación del Colegio Campestre Monteverde. La orientadora de la institución nos habló del trabajo que desarrollan para atender diferentes problemáticas. Así se vivió la primera toma terrenal de la Escuela de Artes Huazcaque. Nuevos proyectos de recuperación de quebradas en nuestro sector. Durante este mes se desarrollarán los encuentros ciudadanos de Chapinero. La Fundación Cerros Bogotá desarrolló foros sobre modelo de ocupación. Prográmese con las miniaturas del Museo Nacional. Desde hace algunos días en nuestra comunidad vienen surgiendo algunas inquietudes y preocupaciones por la situación que se vive en el Colegio Campestre Monteverde. A nuestro canal han llegado rumores sobre un posible cierre en la institución y problemas administrativos que dificultan el desarrollo de las clases. Para dar respuesta a estos interrogantes contactamos al rector encargado. Adelante Lida. Pues televidentes les cuento que me encuentro desde el Colegio Campestre Monteverde precisamente para darle respuesta a algunas inquietudes que nos han manifestado. Pues me encuentro en compañía del rector encargado. Él nos va a contar acerca de la situación real del colegio, la situación actual de por qué no se encuentra el rector Juan de Jesús León, quien era quien estaba dirigiendo este colegio. Profesor, pues gracias por aceptar nuestra invitación y pues le dejamos que usted le cuente a los televidentes cuál es la situación que se está presentando en el colegio. Buenas tardes, les damos la cordial bienvenida al canal CIMA Visión y a todos los vecinos de esta comunidad. Yo soy José Orlando Montero, soy el coordinador titular de la jornada nocturna. La señora gerente del CAEL, Andrea, me pidió el favor. Hace dos semanas que sí podía encargarme de la rectoría. Estos encargos se hacen, son encargos no remunerados y fue del día lunes que asumí. ¿Qué encontraron en el colegio? Pues un colegio como todos los colegios de Bogotá con aciertos, con grandes proyecciones y también con debilidades que es normal de la institución. ¿Aciertos en qué aspecto? Este colegio en su infraestructura, como lo pueden ver, es un colegio grande, fuerte, con equipos, como ustedes pueden darse cuenta acá. Aulas de sistema, justamente el día martes se dio a conocer, se inauguró una sala nueva de 40 computadores portátiles. Estamos a la espera de que podamos comprar otros elementos para asegurar, inaugurar la siguiente sala con 40 computadores portátiles y 20 más que quedan, que van para la CDB. Por otro lado, aquí también en equipos, en infraestructura, el colegio estaba bastante bien. En cuanto a rumores, la señora gerente del CAE la semana pasada envió a los padres de familia una circular porque han habido muchos, han habido información desacertada, no exacta. Por un lado, el señor rector está incapacitado durante 60 días. Él se le vence la incapacidad a finales del mes de junio, pero no sabemos si su incapacidad vaya a ser prolongada. Eso depende ya de la parte médica. Y aparte de eso, cuando una persona tiene vacaciones dentro de su incapacidad, él puede o no tomar sus vacaciones enseguida. Entonces, más o menos, creo que se está calculando que el señor rector está por ahí a mediados del mes de julio o segunda semana del mes de julio. En cuanto a que el colegio se va a acabar o cosas de ese estilo, todo eso son rumores infundados. Porque justamente en la circular que se envió a los padres de familia se explica eso, que no, nada de eso es cierto, que sencillamente, lógicamente, que a nivel de ciudad van a haber unos cambios. Por estos días, ustedes han escuchado, el día de hoy, hasta las 12 de la noche tiene plazo el Consejo de Bogotá de aprobar el plan de desarrollo. Con ese plan de desarrollo, muy seguramente vendrán algunos ajustes de la administración distrital, pero oficialmente no hay nada. Sencillamente, el colegio lleva su información, lleva su marcha común y corriente. Entonces, sí, lo más seguro es que después del segundo semestre hayan algunos cambios a nivel macro de la secretaría, pero a nivel de institución oficial no hay nada. Sencillamente, el colegio sigue su marcha. Esperamos que los padres de familia se involucren mucho más, porque la labor de la educación no corresponde únicamente al colegio. Recuerden que el hogar es la primera escuela, es la primera iglesia, es la escuela de valores. Sí han habido problemas, sobre todo en las jornadas diurnas, un poco de drogadicción. Teníamos una jornada mañana que rara vez tenía esos tipos de inconvenientes, los ha habido, pero ya el colegio, más que el colegio, la Policía Nacional permanentemente nos está visitando y ellos están haciendo su labor respectiva, porque la labor del colegio nuestra es una labor netamente pedagógica y preventiva. Ya de la puerta hacia afuera corresponde a las autoridades hacer seguimiento y las medidas que tengan a bien. Pero por el lado de nuestro colegio, hemos estado con la Policía Nacional, también al interior del colegio se van a hacer unas talleres con la policía, con el hospital de Chapinero, de prevención. Fundamentalmente es de prevención, una labor netamente pedagógica. Otra de las situaciones que se vienen presentando en este colegio y que preocupa a los padres de familia es el incremento de las riñas callejeras a la salida de la institución. Consultamos con el cuerpo docente y nos contaron cómo se ha venido manejando esta situación. Además, nos dieron algunos consejos para ustedes. Veamos. Y a todos los papitos de nuestra comunidad les contamos que debido a algunas sugerencias que nos han hecho o algunas inquietudes que nos han manifestado sobre la situación del colegio y la presencia de riñas entre los muchachos de esta institución, pues nos vinimos a consultar precisamente con la orientadora de esta institución cómo se está manejando esta situación. Y pues, Cindy, cuéntame precisamente ustedes desde la institución cómo están manejando este tema de las riñas. Buena tarde. El tema de las riñas se está manejando en conjunto con la Policía Nacional, ya que con la personería de la localidad de Chapineros se están gestionando algunas capacitaciones con infancia y adolescencia para todos los estudiantes de quinto a bachillerato. Bueno, ¿cómo es ese trabajo que están realizando con los chicos? Realizan los talleres salón por salón, hablándoles del microtráfico, de las riñas y de situaciones convivenciales al interior de la institución. Esto les aporta a ellos habilidades, destrezas para afrontar las diferencias con los demás estudiantes. Bueno, ya vimos que ustedes están orientando un poco a los chicos. Tú, como orientadora, ¿qué les puedes recomendar también a los padres de familia? Por parte de orientación, realmente se requiere mucha compañía, mucho apoyo familiar, ya que pues las acciones que se realizan acá en la institución quedan perdidas, quedan un poco nulas, pues al no encontrar apoyo de los padres, ya que pues con ellos se hacen orientaciones individuales, reflexiones, se les brinda información sobre las causas, las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas, de la comunicación asertiva, de otras situaciones que se presentan en el día a día, al interior de la institución, y pues eso se queda acá. Al momento de solicitar el apoyo de los acudientes, muchos de ellos se muestran renuentes a asistir acá a la institución, a realizar los procesos con entidades externas como las EPS, como las fundaciones, que pueden brindar esa ayuda y trabajar mancomunadamente. Entonces, si se le pide a los acudientes eso, que sean un poco más comprometidos con sus hijos, que les brinden una hora, dos horas diarias para realizar actividades académicas, para compartir con ellos, ya que el afecto es muy importante para el crecimiento personal de los estudiantes. Sabemos que esta situación se presenta sobre todo en jóvenes. ¿Tú como orientadora, qué le puedes decir a los papás en la formación que deben o en el manejo que deben dar en esta etapa a los chicos? Yo creo que el estilo de crianza es fundamental, ¿cierto? Porque si hay un estilo de crianza autoritario, pues los jóvenes en esta etapa en la que ellos están de tránsito, ¿cierto? Ellos se adolecen de un proceso cognitivo, de un proceso social, entonces yo creo que es más bien de ese estilo de crianza autoritario, pasar a un estilo de crianza democrático, donde le den la oportunidad a los adolescentes de expresar lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, y pues de esa manera retribuir, debido a las experiencias que los acudientes, los padres de familia hayan tenido en su vida. ¿Los papitos de la comunidad que pronto tengan alguna duda, inquietudes, se pueden comunicar cómo con el colegio, cómo pueden recibir mayor orientación? Ellos se pueden acercar de lunes a viernes de 12 y media a 6 y 20 de la tarde. Aquí están las oficinas de orientación, educación especial, coordinación abierta para la atención de los acudientes. Nunca se les ha cerrado las puertas, siempre se ha abierto las puertas de la institución para atender sus quejas, para atender sus dudas. Algunos acudientes también muy comprometidos para atender a esos acudientes que vienen preguntando cómo van sus hijos. Aquí están las puertas abiertas de la institución para ellos. Cindy, muchas gracias por tu información. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Esperamos que el colegio también pueda trabajar con ustedes a través de las escuelas de padres, que se realizan cuatro escuelas de padres al año. Muchas veces se envían citaciones, los acudientes no vienen. Ese es el compromiso y desde ahí partimos para tener una relación mancomunada por el beneficio de los estudiantes. El pasado sábado 28 de mayo, los miembros de la Escuela de Artes Huazcaque iniciaron el proyecto de construcción de lo que será la sede propia de la escuela. Estuvimos acompañando la jornada de trabajo a la que se sumaron algunos jóvenes y miembros de la comunidad. Conozcamos más detalles. La construcción de la sede propia de la escuela es un sueño al que le han apostado los jóvenes del colectivo durante algunos años. Recientemente adquirieron el lote que se encuentra en el sector de San Luis y que por ahora estaré en la ecuación. Hola, hoy estamos en la primera toma terrenal de acá, de nuestro lote. Estamos haciendo una minga y es como con varias personas estar haciendo la cerca, la olla, montando la tarima, haciendo, digamos, diferentes actividades en las que todos puedan participar y pues ayudemos a la construcción del lote. Este lote pues va a ser destinado para la construcción de la sede del colectivo Barrios del Mundo para la escuela Huazcaque, que es el proyecto. La idea es poder construir nuestra sede donde podamos hacer nuestras clases, donde podamos hacer nuestras actividades, donde tengamos un espacio óptimo, que sean espacios grandes, donde podamos hacer las clases de teatro, donde podamos hacer todo tipo de actividades. Puede participar todo el mundo. Lo principal, digamos, es esta es nuestra primera toma. La idea es empezar a convocar a más, entonces estaremos pegando carteles o avisaremos por el canal, el voz a voz, con las otras organizaciones, como para que vengan y nos apoyen. Todo el mundo puede venir, es lo ideal. Lo ideal es con las uñas, con lo que podamos hacer crecer nuestro sueño, nuestra pequeña sede. Durante el 2016, los proyectos de recuperación de quebradas que se venían adelantando por parte de la entidad Conservación Internacional tendrán una nueva fase. Precisamente, para conocer detalles sobre este proyecto, hablamos con un representante de la entidad quien nos contó sobre el plan que adelantará. Buenos días, buenos días amigos de la UPCT 89. El día de hoy tuvimos una reunión con Acualcos, con el Colegio Monteverde, con el Colegio de la EPE, la Escuela de la EPE, la Casa Taller Las Mollas, Simavisión. Y desde Conservación Internacional los estamos invitando a que nos aporten ideas para la recuperación de nuestros espacios naturales, las quebradas, los cerros orientales, las mollas. Y la invitación es a que trabajemos conjuntamente en generar propuestas y en luchar para lograr implementarlas y mejorar nuestra calidad de vida y la calidad de vida de los seres que viven en estos lugares. Queremos trabajar de una manera muy activa en la quebrada Puente Piedra y en la quebrada Morací y alrededor de la recuperación de estas dos quebradas trabajar con Acualcos en la eliminación de vertimientos y en el mejoramiento ambiental de este sector. Bueno, esto es una continuación de un trabajo que venimos adelantando desde el año 2011 donde le hemos logrado devolver la vida al agua de la quebrada Morací. Hemos restaurado cerca de cuatro hectáreas y media en donde ha sido un trabajo conjunto entre las organizaciones sociales, Simavisión, Acualcos, pero también la institucionalidad, algunos de la institucionalidad, el distrito, como la Secretaría de Ambiente, la Alcaldía Local de Chapinero y Conservación Internacional Colombia. Lo que queremos es dar continuidad a ese proceso para que logremos recuperar de manera integral las quebradas y las comunidades que vivimos en hechas. Bueno, vamos a tener una segunda reunión el 16 de junio aquí en Acualcos donde estamos esperando las ideas que todos ustedes tengan para empezar a diseñar las estrategias para que podamos vincularnos a través del arte, a través de la restauración ecológica, a través de reuniones de capacitación en la restauración de las quebradas. Todos muy especialmente invitados a que participen, a que se vinculen al proceso, a que trabajemos en equipo, a que unamos esfuerzos desde el conocimiento que cada uno tenemos de nuestro barrio, de las quebradas, del entorno natural, para lograr hacer de esta zona una zona con una buena calidad de vida para el bienestar de la naturaleza y para el bienestar de las personas que viven acá. Luego de algunos inconvenientes surgidos y con el nombramiento del nuevo alcalde local, durante el mes de junio se realizarán los encuentros ciudadanos en nuestra localidad. Espacios que sirven como instrumento permanente de participación política y social de la ciudadanía. Además, son insumo del plan de desarrollo local. Yelitza nos tiene más información. Los encuentros ciudadanos son el espacio de participación por excelencia en las localidades, constituyéndose en el mecanismo más importante para fortalecer la planeación participativa. En nuestra localidad, luego de algunos inconvenientes, se han definido las fechas para que usted pueda participar. El encuentro ciudadano será el 11 de junio a las 2 de la tarde en el Teatro Libre. El 12 de junio estaremos en la UPR del Verjón. El 18 de junio estaremos con la UPC de Refugio, la de Chicó Lago y Chapinero Central. El 26 de junio y 25 de junio estaremos en las localidades de Pardo Rubio y en las localidades de San Isidro. El sábado será en Pardo Rubio y el domingo será en San Isidro. Esta es una oportunidad para que la comunidad en diálogo con las autoridades y la instancia de planeación local defina los planes y programas de interés público que generen algún impacto en las comunidades. Hacemos una invitación muy interesante para que después de superadas todas las dificultades que hemos tenido en el Consejo de Planación Local nos acompañen a proponer a identificar las problemáticas, a proponer soluciones y hacer parte activa en la elaboración de este nuevo Plan Local de Desarrollo porque todos somos importantes y todos tenemos la oportunidad en este momento de sugerir como queremos un chapinero para todos los ciudadanos. La Fundación Cerros Bogotá realizó un foro de discusión sobre borde rural o urbano, uno de los temas que se trabajan en el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado. Acompañamos la jornada para conocer los avances en el tema y la opinión de algunos asistentes. Veamos el informe. El tema central del foro fue la discusión sobre el cambio en modelo de ocupación de cerros orientales en el que diferentes organizaciones presentaron sus posiciones. No sabemos qué ha entrado en la administración actual, queremos crear los mecanismos para que esto se vuelva porque nosotros no escogimos estar en el fallo, a nosotros nos necesitamos y lo hacemos de manera voluntaria de la mejor manera que podemos. Por supuesto, no podemos representar a los 8 millones de habitantes. Nos preocupa la participación nuestra de los habitantes y los campesinos en las convocatorias que hace el magistrado a mirar los cumplimientos del fallo por dos razones. Una, nosotros no hemos entendido hasta el momento si la ONG o lo de cerros era lo que tenía que intervenir allí en la participación para hacer el seguimiento del fallo o somos los habitantes que tenemos una organización popular los que debemos estar allí defendiendo el ecosistema, defendiendo la región hídrica o una fundación. A nosotros no nos queda claro todavía ahí y nos vamos a pelear en la participación porque lo último que dijo el magistrado era que iba a empezar a hacer sesiones cerradas y ya viéndolo también jurídicamente lo puede hacer pero nosotros estamos por la movilización en torno a la defensa de nuestro territorio y en la participación del cumplimiento del fallo y hoy en esta administración que le niega esa participación a nosotros los pobladores de los ecosistemas. Cuando escucha una intervención o la otra que hay dos interpretaciones jurídicas absolutamente sustentadas es un tema de conveniencia entonces ¿cuál es la conveniencia y cuál es el interés y cuál es el propósito de la administración de pedir al magistrado cambiar el uso del suelo frente a un plan de manejo que ya está decretado concertado con autoridades ambientales y comunidad pero hablando del tema de política pública y conveniencia ¿cuál es el plan entonces? ¿para qué quieren cambiar su suelo en un lugar? Representantes de la mesa de cerros orientales organización que ha venido trabajando el tema nos presenta algunas conclusiones que es fundamental un escenario como este ante un contexto en el cual digamos toda la franja de adecuación de la zona de reserva forestal que es de 973 hectáreas y de la cual el 50% de esa franja no ha sido urbanizada no ha sido construida no ha sido edificada se pueda mantener así digamos como suelo rural y evitar que las presiones de los intereses inmobiliarios de especulación y de urbanización que existen y que de alguna manera se han visto representados en la cabeza del gobierno distrital actual nos obligan y nos llaman a que sentemos una posición como organizaciones como ciudadanos como bogotanos interesados en proteger el área no ocupada para que se desarrolle y se cumpla digamos el fallo del consejo de estado y se genere la gestión y la concreción del plan de manejo de esa área no ocupada todas las discusiones del cumplimiento de las órdenes del fallo y todas las de política pública que tengan que ver con los cerros orientales deben ser discusiones abiertas deben posibilitar la participación de actores diversos deben escuchar voces diversas y no cerrar los escenarios limitar los espacios de participación y tomar decisiones digamos sin que se vean reflejados todos los actores en su conjunto otro de los temas discutidos fue la participación que se ha dado a los pobladores de cerros quienes son los más interesados en la protección de la reserva vemos que la sacada del fallo del consejo de estado tiene unos límites muy grandes en torno a quienes manejan las leyes en torno a que no se ha cumplido lo que realmente dice el fallo en torno a que hay detrás de esos sobre los derechos adquiridos hay detrás de eso las grandes constructuras y como también hay una separación dentro de ese fallo del consejo de estado con las alcaldías locales veo que hay un desconocimiento de los alcaldes locales en torno al manejo de las querellas en torno al manejo de la ley para la gente que quiere cambiar una teja que quiere mejorar las condiciones de su vivienda y el conocimiento de otros que son los grandes constructores que vienen a apoderarse de los cerros orientales y ya los vemos ahí los grandes constructores entonces vemos que el fallo es como un camino muy estrecho pero que nosotros como las comunidades asentadas en los cerros orientales tenemos que conocer para movilizarnos y exigir que se cumplan esos derechos me parece que el fallo del consejo de estado es un derecho exigible y además judiciable o sea es la primera vez que se puede judicializar un derecho y exigible desde las comunidades que estamos asentadas allí porque podemos demostrar la preservación que se ha hecho y para los próximos días prográmese el museo nacional de colombia abre sus puertas con la exposición te llevo conmigo la cual está conformada por 49 piezas que reúnen las diferentes obras del museo de la independencia la casa del florero fondo cultural cafetero y la fundación enrique grau veamos te llevo conmigo muestra como el relato en miniatura fue importante con la llegada de la fotografía a colombia en 1841 el daguerrotipo y otras técnicas ya que permitieron tejer vínculos afectivos entre esposos padres e hijos o familiares cercanos la exposición trata de hacer una historia con nuestras piezas y otras colecciones sobre los camafeos los estuches que se inventaron en la primera mitad del siglo XIX para llevar los retratos de nuestros seres queridos entonces era una costumbre para que se volvía algo íntimo algo que se llevaba colgado en el cuello o en los bolsillos de los trajes de los chalecos después ya se volvió algo un poco más público entonces empezaron a enmarcarse y mostrarse en las salas en nuestras casas y después cuando aparece la fotografía en la segunda mitad del siglo XIX los daguerrotipos hambrotipos hambrotipos y tarjetas de visita sustituyen a las miniaturas y los camafeos y empiezan a llevarse las pequeñas tarjetas que miden seis por diez con la imagen de nuestros seres queridos en las no sé en las carteras en los bolsos o se coleccionan en las casas en álbumes entonces es tener un recorrido como de ese objeto íntimo con el que podemos recordar a nuestra familia entre las piezas de la exposición se destacan un relicario con cabellos de Simón Bolívar y el óleo de Araceli Fernández de la Hoz quien lleva un camafeo en el cuello con la imagen de su esposo Agustín Codazzi acaba de iniciar y tenemos seis meses para visitarla o sea que tienen hasta octubre el ingreso al museo es gratuito las dos están en el segundo piso del museo en la sala cabinete de miniaturas y adquisiciones recientes recordemos un poco los horarios en los que pueden venir de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde además actualmente el museo cuenta con varias salas de exposición permanente y temporal que aportan a la diversidad cultural y natural y a la representación de la nación bueno también tenemos obviamente las salas permanentes que se están renovando tenemos dos salas que se renovaron hace poco que son la sala memoria y nación y la sala tierra como recurso que también son nuevas pueden encontrar muchísimas cosas de historia reciente de historia que viene desde lo prehispánico mezcladas en las salas que son atractivas que nos traen recuerdos de nuestra de nuestra vida de nuestro país de una forma también crítica pueden venir de cualquier edad toda la familia están bienvenidos al museo nacional aquí finaliza nuestra entrega de hoy esperamos la información presentada haya sido de su agrado recuerden que pueden hacernos llegar sus aportes a través de la fanpage en facebook donde nos encuentran como simavision tv también pueden escribirnos al correo prensasimavision arroba gmail punto com nos vemos en la próxima emisión simavision noticias la visión de la verdad más 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 más